Son aproximadamente las 6 de la mañana Está amaneciendo aquí en la selva de la canona Parte de la selva de la canona Tramo Carretero Ococindo, Palenque, Chiapas Vean nomás que chulo amanecer Tramo Carretero Tramo Carretero Vamos a llegar a una parte Donde se ve el río El agua azul No, creo que lo vayamos a ver Está nublado para allá abajo Foccalina allá abajo Esto es Chiapas, compadres No, creo que lo vayamos a ver y no lo vamos a alcanzar a ver porque está nublado para allá abajo están levantando las ruedas como es temporada de lluvias la humedad chulada del paisaje si es camaradas, esto es Chiapas hermosa de intentación cerro, de carretera, chulada de carretera la humedad la humedad la humedad no le voy a reducir es lo que no se puede hacer es lo que en las luces simplemente el siguiente que se me ha pasado ¡Suscríbete! 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 ¡Señor utan desde el río! ¡Para que esta congelado! Este es en el tramo Territero 25 Palenque, Chiapas Territero 25 Seguimos avanzando Hacia la ciudad de Palenque Así son los atardeceres Chapotón Están como 15 kilómetros para llegar a Chapotón Y estos son los atardeceres que nos regalan 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 Estamos en el tramo carretero Escarcegar a Chapotón Kilómetro 72 exactamente Y le seguimos avanzando Hacia la Bracusca Pero Dios Vamos a llegar bien Chilado Todas las maravillas que Dios nos regalan Son los atardeceres que nos regalan Son los atardeceres que nos regalan Son los atardeceres que nos regalan Esta es el tramo carretero ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y vamos a llegar ya a Chaputón Ahí dice Mérida, Campeche, Chaputón Derecho pues es la parte del centro Vamos a agarrarle hacia la izquierda como al malecón Derecho, La Liga, Campeche, Chaputón ¡Gracias! 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 Por fuera para que no reflejen kilómetro ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!